¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, les habla Kof Tekken 2013 Y pues bueno amigos, espero y les guste el video que estoy haciendo en sala creada En Tekken Revolution, y pues bueno, voy a jugar una partida así, una partida o no Y al parecer Luis K. tiene micro, la verdad no sé, se está grabando la sesión con micrófono Este, el canal, luego se los pongo, voy a jugar una partida así, una partida o no Y ahora Julio, hola Velasca, este, me tardé en hacer la sesión amigos, discúlpenme ¿Qué onda amigo Julio? ¿Me oyes o no? A ver, vamos a ver, voy a verificar mi micrófono Ok, vamos a ver qué pedo Ok, sí, tengo, tengo el micrófono encendido amigo Julio, ¿me escuchas o no? Ay no mames Amigo del vago, también acaba de entrar también a la sesión, este Y pues bueno, esta vez tardé un poquito ¿Qué onda amigo Julio? Componte un micrófono Este, componte un micrófono amigo Y voy a jugar una partida así, una partida no Y gracias a este cuate, perdí una moneda, entonces la voy a dejar pasar Vale madre, lo único que hizo fue perder, que perdiera ahí una moneda Y pues bueno amigos, este Les voy a dejar el canal, mi canal es este Voy a dejar pasar esto porque, pues perdí una moneda por culpa de ese güey Este, y bueno me mandó solicitud de Me mandó solicitud de amigo Lo voy a tener que aceptar, ya no espero ¿Qué onda amigo? Ahí está el canal, ese es mi canal, si lo quieren checar Este, ¿qué onda amigo? Tienes muy mal el micrófono O no sé si yo soy el que no me escucho Ok, vamos a ver ¿Qué pedo? Tengo que arreglar ese problema, si es que Mi micrófono no se escucha Ok, este, Julio denle, o el otro amigo denle Nico Génesis Ok, lo voy a tener que dar, ya ni puedo Chale la nota Ok, vamos a ver si este cuate ya compuso su micro ¿Compusiste su micro o no? Ey Cuate Chavo Oye, Scoff ¿Me oyes o no? Julio Oh, Nico Génesis, amigo Oye, compañero ¿Me oyes o no? He visto unos videos en YouTube tuyos y son buenos, eh Pues ya tenemos rato de jugar, amigo Ay, no digas pendejadas, pero qué hijos de la chingada está pasando Y bueno, regreso cuanto se componga la sesión, amigos No sé qué es lo que está pasando No sé qué es lo que está pasando No sé qué es lo que está pasando Y pues bueno, amigos, regresamos Este, voy a dejar pasar esta sesión porque la neta no, este Voy a dejar pasarla porque no, no, no me quiere agarrar a mí Este, ¿qué onda, amigo Julio y Nico, amigo? ¿Qué pasó, Coff? ¿Qué onda, amigo? No sé qué fue lo que pasó, amigo No, no sé qué fue lo que pasó, amigo No, no entiendo qué pasó Me mandó, me mandó a... Yo digo, te olvidó también Bueno Oh, gracias, amigo Ahí más o menos, ahí la llevo más o menos Y a ver si Velasca entra también Y bueno, vamos a presenciar la pelea de Nico Genesis Que la neta juega muy, muy bien Juega súper bien Y al parecer acaba de... De entrar a uno que se llama Sorrenta Blasca Blas... 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 Bueno, Sorrenta Sorrenta Hola Simón ¿Qué onda? Que el deportivo está aquí se corta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Viene aquí, amigo Tratando de hacer la... Un video No, ya se fue, se fue él Se fue, ya no... Sorrento... Así que... Vino... 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 Voy a perder... Como lo mejores Oye, bájalo a tu... A tu micro, Nico Pfff... Yo no lo escucho, casi ¿Qué pasa con mi micro? Yo lo escucho bien Ya, ahora sí... Soy Goria, dice ¿Me escuchas? Si... Bueno... Amigo, Daniel, el cuate... Oye, stop... ¿Estás grabando, verdad? Si... Lo sabía Jajajaja Es de parar que es todo muy fácil, ¿lo sabes? Jajajaja ¿Quién es el que habla así? ¿Nico o fue Daniel? Amigo, Daniel Velasca Amiga Me tardé... Me tardé en conectarme Estaba yo algo ocupadito Jejeje, algo ocupado Y luego también los partidos se arman buenas en la noche Vamos, Nico Tú puedes, amigo Jajajaja 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 Hoy no estuve muy bien Jajajajaja Yo me fue muy bien el día de hoy en Tekken Taktormen 2 Jejeje La neta me fue algo bien Ahí está el video Si lo quieren checar, amigos Bueno, fue algo de suerte Se van a dar cuenta Pero eso nomás lo jugaste en Choleja, ¿verdad ese juego? ¿Cuál? Sí, amigo Sí, porque no tengo amigos que jueguen en Tekken Taktormen 2 En esta cuenta que tengo O no sé, tal vez yo creo que sí Pero con eso de que no Ah, no mames Yo me iba a comprar ese ¿Y qué pasó? Todavía lo estoy pensando Ay no, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Era hacia abajo, ¿no? Sí, me equivoqué Este cuate de Sorrento me dijo, dice Soy Goria, dice Soy Goria La neta no entiendo quién eres tú, cuate Nunca he jurado con un nombre así No puedo, no puedo, no puedo No puedo Acá jugando, dice ¿Qué hay? dice El amigo Daniel ¿Por qué no le haces una patada hacia abajo? Sorrento Son varios que quieren entrar Que la neta hasta Rascabuchi Ya también se conectó Se cambió Deje decirle a Rascabuchi que venga El pedo es que está llena la sesión, amigo Y se ha quedado una No puedo, amigo Todos ellos son amigos No puedo, amigo Todos ellos son amigos A ver si le gano A ver si le gano Yo no, yo no tuve un buen día hoy Así que no estoy muy bien para jugar bien ¿Y eso por qué, amigo? Eh, son cosas que pagan, amigo Oh, ya, 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 ya Voy a ver si le puedo ganar a este cuate Eh, usa algún jack No mames Ok, vamos a ver Uy, torpe Uy, torpe Jajaja Jajaja Ahora, ¿quién no? Está como muy lento Está como muy lento No manches ¿Qué pedo? Está muy lento, Tekken Qué lento se me va a partir la madre, era Era, era para reventarlo en la pared El ángel contra él Ah, no mames No mames, como... No mames, yo no sabía Nunca pensé que iba a agarrar Chales, ya estoy traumado Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vete la colita, la colita, la colita Ok, ya vi su estrategia de este cuate No mames, qué torpe Ay, págame, págame, págame Llamada Acuadré, págame R1 abajo R1 abajo No mames, va a ganar Se me puso la del tema En noticias les indiqué cómo jugar Si se sabe, como... Ay... O, luego, no pareció maar el chileno Ay.. Buena defienda tiene el cuate No, no pareció maar el chileno Ya... ¡Bound 2! ¡Cualquier mi coche! ¡FIGHT! ¡Bound 2! ¡Centralo este! ¡Bound 2! ¡Bound 2! ¡Bound 2! ¡FIGHT! ¡Bound 2! ¡Bound 2! ¡Bound 2! ¡Bound 2! ¡Bound 2! ¡Bound 2! ¡Bound 3! ¡Bound 3! ¡Con par BROWN! ¡iek! ¡Big ste a internet! Oh, my god. Yeah. I'm scared of at all. Oh, my god. My manes. Ya, no, I'm not there. Ay, Dios, disculpen, pero tuve que subir el micrófono. Sí, ahora sí. Disculpame, tuve que subir el micrófono. ¿Y por favor? Voy a dejar pasar este amigo Julio Lo bueno que... Estima que no hay espacio si venía a Rascabuch Si, bueno de hecho hay varios que ha conectado No me ha mandado un mensaje, yo lo invité No le voy a dar Julio, voy a dejar pasar porque no quiero terminar mis monedas amigo Discúlpame por eso Dice Rascabucho No puedo entrarme, chale Mala suerte Queda Rascabucho, si Enche uno, que venga Rascabucho, que negra dale Ok, vamos a ver que anda Discúlpame medio Por lo menos decirle, Sorrento disculpá Pero que viene un amigo, dale Y si, le pedimos por favor, con mucho respeto Ay maricón, que no fue Quien amigo Y bueno, si no puede ganar cagarte Bueno, el amigo es... Ángel Ángel juega muy bien Quiero a Rasca Ay que juega muy bien Y dale, ponelo a Rasca Ponelo a Rasca Ponelo a Rasca Ponelo a Rasca Explícame El nombre, el nombre de su cuenta El, no se, ni me acuerdo el nombre El que dijo que, que me canse Y no se que onda, que yo le dije que Nosotros liberamos a ellos La verdad La verdad no me acuerdo amigo Oh, tanto video Si, pues es que hago un chingo de videos El día de hoy nomas he hecho dos Nomas dos, eso lo habías hecho y pues... Ahorita la... Si, bueno, antes del mes Me voy a comprar GTA Oh, ya, 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 ya A ver que anda amigo Uy, buena Julio Si, pero eso no se, jugaré y saludar Ja, ja, ja Ok, este, amigos sonrento Mándame la solicitud de amigo Para aceptarte Al día de ayer Me habían, me habían comentado de un cuate Que era, este Tekken Lord Y a mi me dijeron que jugaba con todos los peleadores Con todos, con todos, con todos Y, la neta si juega bien El problema es de que utiliza golpe rojo también Eso fue lo que a mi no me gustó Oh, 750 Y, la neta le gané una, una, un round, una, una partida le gané Y le echó la culpa a Lag La neta no le pudo grabar Oh, ese está zarpado Ese está zarpado Está zarpado, mí Quiero a Rasca, dísela Ey, Rasca Antes de escoger a un personaje ¿Puedes escoger a uno con el que no sepas jugar? Ja, 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 ja Después de escoger a uno igual Oh, ya, ya, ya Amigo Daniel, hasta que te animaste Si A ver si me escuchó Si, es que Hasta que te animaste a hablar, no Es que lo que pasa es que Es que lo que pasa es que tiene el... Ella baja mucho el volumen de su tele Porque no, como... No escucha de veces que no escucha A ver si había escuchado a mí Si No es cierto Y yo escogí a Pauyac Que ahorita le invito Dile Dile que ahorita le invito No, yo no lo tengo más a Mariano Ay, no ¿Quién lo tiene? Que le manda un mensaje Lo que pasa es que pasó... No, no, no No, no, no Escuchame, yo te explico Mira, escuchame Eh, yo tuve algo malo Eh, tuve un ataque como de enojo Y, y borré a todos mis contactos ¿Y ese por qué amigo? Menos a vos Y a tres, cuatro más ¿Pero por qué amigo? Eh, no, tuve un ataque de enojo Por algo malo que tuve Que me pasó a mí Y bueno, entonces ese ataque de enojo Produjo que borra a todos, todos Y bueno, y nada No tiene nada que ver algunos Pero... ¿Pero fue en un juego? Bueno, básicamente todo No tiene nada que ver ¿No se han borrado contactos? O sea, borré todo Después el ataque de enojo Entonces como estaba enojado Digo, la puta madre de la mierda todo Y borré todo Yo cuando me enojo Normalmente... Golpeo mi hermano O... No sé No, eso no va Yo golpeo el suelo A la pared A vos no te borré Eh, y a tres, cuatro más Que son importantes No borré Oh, ya Gracias amigo por eso Sí, pero bueno ¿Qué pasa allí? ¿Por qué dio golpe rojo? Y a... Y a... Y a... Y a... Y a Rascabuche No tengo que arreglar Oye amigo Daniel, ¿verdad que no has dado golpe rojo tú o sí? ¿Aún no? No No No, de hecho no sé cómo será con este No Entonces ¿por qué Velázquez le dio golpe rojo hace rato? Sí, ¿por qué así? No, sí Porque estaba aburrida Qué raro Sí, probablemente No, pero... Eh... Pásame el ID de Rascabuche Es Chenorpic Es Chenorpic Chenorpic con este... Con X Necesito mandarle mensaje Ok ¿Cómo es? Enamor 6 ¿Cuánto? Ok, le voy a mandar mensaje yo si no puede Ok, va a estar la situación así Venga no Ok, voy a hacer algo Eh... el mar... el golpe rojo Ah, ah, ahora voy a seguir Ok Cerrente, Velasca... este... El rojo me salió de casualidad, dice Oh... ok ¿Qué onda amigo, Julio? ¿Si me escuchas, no? Oye, ¿quieres... quieres conocer a un amigo que te gane? ¿Quién amigo, según tú? Escucha a alguien y verás Ah... A mí no me expulses No, tú, tú eres buen amigo Aparte, aparte no puede expulsar porque... Como están todos sus amigos Sí, exactamente Si, aparte... Si expulsa... Si expulsa... Si o si lo tiene que... Invitar a... Arrascauch Ah, exactamente... Esa es la opción... Esa es la opción que tengo Oye, dice... Jop, yo tengo a tu primo, es Fernando, ¿no? ¿No me escuchaste lo que dije? Dice... Ah, Daniel, le está diciendo a Velasca Jop, yo no puedo poder, no me siento bien ¿Qué que sé? Julio, dime quién es el cabrón que dices tú que me va a ganar ¿Quién dime quién? Ah... Es... Es... Kratos... 2018 Kratos Ese soy yo, boludo Esa es mi otra cuenta, negro Ay... Jop, también te lo sabe Jop, es una es mi otra cuenta Ay, estuvo bueno esa Jop, no te que sí Jop, no, pero Nico me ha ganado, ¿eh? Entonces... Sí, entonces sí, vale Pues siendo sincero Para los que me han ganado Pues es el vago en primer lugar Velasca sigue continuando El otro que no he podido ganarle Que queda en primer lugar que es el Amazing King o el lobo El siguiente es el Daniel El Daniel este cuate Me ha ganado Me ha ganado Wicholai Nico Si pero me has ganado amigo Así como he ganado les he ganado Ok amigo Sorrento Sorrento así va a estar la cosa Si te gano Menos mal que avisé que era mi cuenta Si no yo me conectaba a la otra Me iba a invitar a decirle vení y ganale Y va a aparecer con la misma OIT Ok dirá Ok dirá Sorrento échame, peleame Lo que más puedas Te voy a mandar solicitud de amigo Si me ganas te quedas en la sesión Si no Este Para otra ocasión Vamos a tener una ropa de cinco Y te invito Una partida tu y yo De cinco peleas Que dices Espero y aceptes el ese Y discúlpame Y si me escuchaste Y si no pues ya ni pedo Y no me dejaron hablar casi Pero bueno no importa Ya ni pedo Corre en pedo Ok subió el micro amigos Disculpenme Pero tengo que concentrarme con esto Bueno sigan hablando ustedes Voy a ¿Te acuerdas? Si si no hay problema ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Valencia te dijo que eras más fácil que la tabla de multiplicar del 1? Uy no Uy no Uno por uno es uno Dos por uno es uno Tres por uno es uno ¿Qué? No todo el mundo se lo sabe No ¿Y por qué dijiste esa pregunta tan estúpida? Porque la otra vez Valesca le dijo a Confeso Pero ¿Por qué tenés que repetir una pregunta tan estúpida? Que eres como un boludo ¿Quién crees cuando no sabe la tabla del 1? La tabla del 1 es la más fácil de todo el mundo A ver ¿Cuántos me hay por mil? Uy ¿Cuánto qué? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto qué? No Cuántos, cuántos No, a veces están ganando a Conf Eh, repetime lo que dijiste Soy Boris, ¿no? Ah Boris, 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 Boris Julio, ¿Cuántos años tienes, güey? Y tienes comodas Tres, cinco, ¿cómo vas a tener cinco años y vos tenés unas trece, boludo? Sí, tengo trece años. ¿Y cómo le aviviné? Latinaste. Trece años, boludo, tiene. ¿Cómo viste que de las trece a los quince le da el pavo? ¡Jajaja! ¡Piaaaazo! ¡Uuuuh! ¡Ay no! ¡Vamos a ver rojazo! ¿Quién crees con mi lado a un volto de acá? ¿Me escuchan o no? Disculpenme, pero es que estaba yo buscando... ¿Por qué no me contestas? Disculpenme, estaba yo buscando el nombre... Estaba contestando. Estaba preguntando, ¿quién crees con mi lado a Dragon Ball y no me contesta nadie? Lo que yo pensé que nadie me daba ahora. Nadie me quiere, lo que todos me odian. Estaba concentrado en el combate, pero ahora sí... Puedo escuchar tu pregunta. ¿Cuál es? Nadie me quiere, todos me odian. Porque me como un gosanito. No, mentira. Eh... ¿Quién crees con mi lado a Dragon Ball? Todavía. ¡Ah! ¡Viejo! Cualquiera que nos hizo en los noventa, lo vio. Yo lo vi. ¡A huevo! ¡No, no, no! ¿Quién mira todavía? Sí, ya. ¡Ah! Pues... ¿El Dragon Ball Super dices? Sí, ese. Pues, no sé. Sí vi el primer capítulo y... No, de ahí ya no vi nada. Pero... Sí se ve que está bueno. Yo vi uno, dos capítulos nada más y me parece como... Sí, no es como la Z, nada que ver. No, no. No sé. Alguien se les hace... Un parte de la película u otra cosa más. Ah, sí. Se les hace... Se les hace familiar el nombre de Gori... Goria. ¿Goria? Sí, Goria, sí. ¿Quién es? ¿Lo conocen? Es el... El... El dialeta, ¿no? ¿Por qué este cuato me está diciendo que es Goria? Pero no, yo ya lo busqué en mis amigos con un nombre de Goria o algo así y no lo encuentro. ¿Qué es lo Goria? O sea, me está diciendo como si él me conociera a mí. La neta, no sé qué onda. Sí, no. Pero acá está pequeñita, carajo. Ah, shit. Pobres.